El Banco Central de Nicaragua publicó el Índice Mensual de Actividad Económica correspondiente al mes de mayo del 2023, el cual mostró en la serie original un crecimiento de 6.5% con relación a mayo del 2022, luego del 2.1% registrado en el mes anterior. La variación acumulada enero-mayo fue de 3.9% y la tasa promedio anual resultó de 3.4%. Por su parte, en la serie desestacionalizada del IMAE se observó un crecimiento de 1.4% respecto al mes anterior y de 4.9% con relación a mayo del 2022. Asimismo, en la serie de tendencia ciclo, el IMAE registró un crecimiento de 0.6% con relación al mes anterior y de 3.6% respecto a mayo del 2022. El BCN señala que en la serie original del IMAE, las actividades que mostraron mayor crecimiento fueron hoteles y restaurantes con 20.5%, energía y agua 15%, explotación de minas y canteras 11.2%, comercio 9.7%, construcción 7.4%, otros servicios 7.3%, transporte y comunicaciones 7.2% e intermediación financiera y servicios conexos 6.9%, entre otras actividades. Por su parte, se registró disminución en la actividad pecuaria de 0.3%. En las actividades primarias, el crecimiento en la agricultura fue resultado principalmente de mayores labores y producción en café y granos básicos. En la explotación de minas y canteras, se produjo por la mayor extracción de la minería metálica y no metálica. En pesca y acuicultura, se debió a la mayor captura de peces y langosta, principalmente. En silvicultura y extracción de madera fue debido a aumentos en la extracción de troncos de madera. Por su parte, la disminución en pecuario fue por menor matanza porcina, exportaciones de ganado en pie y producción de leche, entre otros. En la industria manufacturera, se registró crecimiento en la elaboración de bebidas, tabaco, derivados de petróleo, productos no metálicos y elaboración de arneses, entre otros. Finalmente, en el grupo de servicio, se observó crecimiento en las actividades de hoteles y restaurantes, energía y agua, comercio, otros servicios, transportes y comunicaciones, intermediación financiera y servicios conexos, entre otros. Para Noticias 12, Luisa Centeno.